Tengo millones de estrellas Tengo las nubes del cielo Y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño Y si tengo tu cariño Yo no quiero nada más Estando contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Estando contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, 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 me siento feliz Suavecito ¡Cumbia! Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, estando contigo, contigo, contigo Me siento, me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de todo ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 estando contigo, contigo, contigo Estando contigo, 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 me siento feliz ¡Me siento feliz! ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!